Hola, mi nombre es Rodolfo Arenas, yo soy periodista originalmente, licenciado en Comunicación Social. Junto a la profesora Soraya Rodríguez, nos preocupamos de realizar una investigación que se titula Comunicación de Riesgo, el tratamiento del peligro en los medios de prensa. Nuestro objetivo eran dos. El primero era revisar si los medios de prensa, las comunicaciones, cumplieron su rol frente a la pandemia de la COVID-19. Y el segundo es de qué manera ejercieron la información respecto de esta pandemia mundial. Nosotros creemos que las comunicaciones ayudan a conformar el mundo en que vivimos, que las palabras interpretan la realidad y a través de los medios de comunicación traspasan esa interpretación a la gente. Y en ese sentido nuestra metodología fue elegir diarios. Partimos con el Herald de Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda era un país que fue, al inicio de la pandemia, muy célebre por su manera que controló bien el contagio. También vimos dos medios europeos. Vimos el London Times de Inglaterra y vimos Marca, de España. Y en América vimos Estados Unidos, ya por la importancia de esta nación. Y vimos el Wall Street Journal. Y vimos dos diarios chilenos, el Mercurio y la tercera. Y para tener un parangón con un país latinoamericano, vimos el Comercio de Lima, el diario más importante de Perú. Y en cada uno vimos la semana de la llegada del contagio. ¿A qué llegamos? ¿A qué llegamos? Llegamos a la conclusión de que los periódicos no cumplen con su rol. La información fue débil, incluso en algunos casos contradictoria. Por lo tanto, descubrimos que los medios no habían cumplido ese rol de preparar a la gente para la llegada de este riesgo inminente. Nos dimos cuenta que se habían preocupado de los efectos macro y no los micro. O el ser humano, ya no. Habían excepciones. Marca, curiosamente, el diario deportivo español tenía más preocupación por el riesgo sanitario y menos por los riesgos económicos y financieros. Y también Wall Street Journal tenía algo, pero los medios sudamericanos, los medios chilenos y el medio peruano eran solo efectos macro, nunca efectos micro. Y el efecto micro es el ser humano. Entonces, nuestra conclusión es que tenemos que seguir trabajando en este tema. O sea, la pandemia duró varios años y fue cruentísima para nosotros. Entonces, creo que es nuestro deber, como académicos, seguir investigando la comunicación de riesgo para estar preparados para la próxima pandemia. Porque todos los científicos indican que viene una a otra en algún momento. Por lo tanto, tenemos que ir mejorando nuestras formas de comunicar el riesgo para preparar a la gente frente al peligro. Que estén bien.